Marcela ¿Cómo lo negaron sostenidamente los presidentes del PAN y del PRI? La existencia de un documento firmado que se supone, avalaba, no alianzas en el Estado de México a cambio de aprobar la ley de ingresos. No aparece esto último en el papel. Si no son tal uno los del PRI, hay documentos, pero nadie negocia algo a cambio de nada. A ver, ¿por dónde le entramos, Marcela? Me estás viendo a mí, ¿verdad? Estoy bien, ¿verdad? Mira, yo voy a ser muy clara. Son dos niveles de discusión. El primero se da con el paquete de la ley de ingresos, en donde ya lo hemos dicho en este programa. El gobierno nos pide a la mayoría en la Cámara, que es del PRI, un nivel de ingresos para hacer frente a un nivel de gasto. En ese sentido, en una comida que yo estuve, por eso lo digo aquí frente a las cámaras y de frente a los que nos están viendo, había un hoyo fiscal de 300 mil millones de pesos, según el entonces secretario Cárdenas. Estaba en discusión todo eso y pide un nivel de ingresos, entre ellos el aumento de los impuestos. Te voy a decir de una vez que el paquete no nos gustó, como ya lo dijo Penchina, como lo dijo todos los actores que hoy viste en las cámaras y en la Cámara de Diputados. Pero yo voy más allá, no es de que nos guste o no, sino que nosotros tenemos otra visión de la política económica. Que nosotros no creemos que con el aumento de los impuestos pueda generar un desarrollo económico y una movilidad de la economía, la cual hoy por hoy está estancada y estamos inmersos en una crisis económica. Nosotros llevamos por bajar los impuestos y la prueba de ello está que en la 59 legislatura teníamos un 34% en el ISR y lo bajamos a 28% y ahora el gobierno nos exigió subir. Pero lo aprobaron. No, pero sí, permíteme, porque somos responsables. Entonces, en el sentido de un nivel de ingresos para enfrentar un nivel de gasto. ¿A cambios de qué? Porque no permiten, ahí voy. Entonces, ese es el punto. Se firma, no se firma, vamos, la firma del documento fue muy posterior a lo que se dio en el paquete fiscal en cuanto a la ley de ingresos. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo en la política económica del gobierno federal, pero asumimos la responsabilidad, porque el gobierno federal es el que tiene que hacer frente al ejercicio del gasto. Bueno, en ese sentido, se apoyó. Estamos en contra del aumento de impuestos. Pero lo aprobaron. Claro, ¿por qué? Porque somos responsables y porque fue lo que solicitaron. Pero, si son diputados responsables, Marcela, ¿por qué no propusieron toda una política de reducción de gastos en los estados? ¿Qué es brutal? Bueno, de hecho, claro, y tenemos ahora para el plazo operatorio del 12 de marzo, que es en estos días, de reducir el nivel de gasto a través de la reducción también, no solo de la contratación, del nivel de honorarios, y hacer una política de austeridad republicana, lo cual estuvo de acuerdo el presidente, el secretario de Hacienda. Pero, Marcela, vamos ahora al convenio. Vamos ahora al convenio. Es un convenio que no compromete lo que ya hicimos por responsabilidad, aunque no hayamos estado de acuerdo. Nadie cree, nadie cree que sea algo que cambió de nada. Es una postura del gobierno del presidente Calderón. Y te quiero decir que no hay ninguna novedad en la política, Ruth lo sabe, Xochitl, lo tienes que saber, porque tú vas a estar en una alianza y hay acuerdos, acuerdos políticos para llevar a cabo la alianza. Y yo te quiero decir que el tener acuerdos, en este caso Gómez Montt dice que para la gobernabilidad, acabo de dar una declaración y aquí la podemos ver. Sí, la acabo de dar. Entonces, en ese sentido, no están prohibidos los acuerdos, no están prohibidos. Lo que no se vale es negarlos. Lo que no se vale es hacer... No, no hay lo niegues. Hombre, lo negaron todos. Bueno, no, los acuerdos están, pero ¿cómo se va a negar los acuerdos? Pero lo negaron, lo negó Beatriz Paredes. No, lo que haya negado es que no lo haga. Como, bueno, él es el dirigente del partido del PAN. Y bueno, él, con nosotros ya nos interlocutó. Pero te quiero decir una cosa, no vengo a hablar de Nava. Ya, pues Nava habló por sí mismo hoy, vio la cara en la tribuna. El día de ayer no se presentó, pero sí te quiero decir una cosa muy importante. Los acuerdos no están prohibidos. Y el acuerdo, ustedes ya lo tienen, no comprometen. Entonces, las alianzas no están prohibidas. ¿Por qué tanto...? No, no, no están prohibidas. No, por eso. ¿Cómo están contempladas en el comité, por Dios? Bueno, por eso. Y entonces, ¿por qué tantas ganas de deshacer las alianzas? ¿Por qué tantos acuerdos en el oscurito para evitar la alianza por adelantado en el Estado de México? Fíjate yo, yo creo que el problema no es si subieron los impuestos a nuestras alturas, que estamos realmente desafortunadamente mal en ese aspecto. Pero el problema es el teatro que nos recetan. Todos. Y lamentablemente, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que son los dos protagonistas principales en este momento en la vida política y económica, del país, que desearíamos que estuvieran a la altura de las circunstancias, de sacarnos adelante al país. Y la verdad, lamentablemente, está involucrado desde el presidente, el secretario de Gobernación, el presidente del PAN, el presidente del PRI, el gobernador del Estado de México, los actores que más atraen los reflectores en este momento en la vida política y económica del país, están involucrados, inmersos, en una telenovela, ya un teatro que nos están recetando ahorita, la verdad, lamentable, porque yo digo, eso denigra muchísimo la posibilidad de dignificar la actividad política de por sí. Estamos muy disminuidos en presencia pública. Y luego, con este tipo de cosas que dicen los ciudadanos, no es posible. O sea, los ciudadanos están desencantados. ¿Qué dices, Marcela? Porque dices, César Navá habla por sí mismo, habló por sí mismo, se descalificó el solo. Pero Beatriz Paradés es igual. Beatriz Paradés es una mujer muy congruente. Yo nada más te quiero decir una cosa. Nosotros vamos a defenderlo. Primero, nosotros vamos a proteger a Beatriz Paradés y a toda nuestra clase política. Esa es nuestra vertiente. Esa es nuestra fortaleza. Y lo que nos diga como es importante, nuestra fortaleza es la unidad. Y si alguien quiere afectar... No, 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 necesito protección primero. No, 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 vamos a proteger porque es nuestra presidenta. ¿Y por qué no protegemos a los ciudadanos? ¿Cuál es? ¿Hacia dónde vamos? Nosotros no vamos a reivindicar en nuestro último y primer fin, que es la unidad de todos los pristas. Porque hoy por hoy sabemos que la sucesión ya comenzó. Por eso eran los mismos. Y esto es una prueba de acción nacional. A ver, Marcela. Es una estrategia de acción nacional. A ver, Marcela, que muchos hablan muchísimo. Yo sí creo que está bien que protejan a Beatriz, está bien que es unidad. Pero yo sí creo que es momento de plantear una protección a los ciudadanos, de sacar las reformas que este país necesita, de preocuparnos por lo que tú dijiste, por el desarrollo económico, por el desarrollo social. Y yo creo que hay que acabar el teatro. Y lo que tiene que seguir es realmente las legislaciones que requiere México, donde los ciudadanos tengamos una mayor participación. Y para ellos se requieren acuerdos. ¿Cómo? No, 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 no. Pero no para ellos se requieren acuerdos. Estoy en el nivel de acuerdos y sobre todo cumplirlos. No, por ejemplo, no a cambio de proteger a un gobernador que tiene miedo de una alianza en su estado de México. No estamos protegiendo a alguien que se puede proteger a sí mismo por la acción. Hoy, el embate de tu partido es porque... De mis partidos. Bueno, de tus partidos ahora que por cierto tienen una crisis de identidad, porque la derecha y la izquierda que... No vamos a hablar de la crisis de identidad, de los partidos en crisis de busca de un elector. Lo que saben ustedes es que... Cuando se alianza a sus temas es porque tienen crisis de identidad. Ustedes no hacemos alianza con el aceite, no hacemos alianza con el aceite. ¿Cuál es el aceite, Lucela? Yo creo que tenemos que buscar realmente las coincidencias. Y yo estoy haciendo una alianza en busca de combatir la corrupción, el cacicazgo, la pobreza, toda la... Y el caso es tu derecho. Por eso. Tú y tu partido. ¿Y eso es aceite? No se te disto. No, el PRI fue la mayoría. El PRI estuvo a punto de agarrarla con el PT. No, no, el PRI fue la mayoría durante muchísimos años. No fue mayoría de la Cámara y no hacía alianzas efectivamente. Tenía satélites, tenía partidos que eran comprados muchos de ellos y que votaban por eso. Y pues sí, como entonces no había alianzas, entonces no había... Ay, no hay esa punta. No, 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 no. Ya me lo me eché un montón tampoco. Bueno. Y los dos, tres, cuatro, uno. Está bien que pueda yo batear para acá y para allá. Les quiero decir algo importante. Son dos cosas. Hay una crisis de identidad, pero eso no lo vamos a tocar porque no es el punto. ¿Del PRI? No. Hay una crisis de identidad. No confundas, no confundas a los televidentes. Hay una crisis de todos los partidos pequeños. No sé cómo lo que me he dicho. Es que la gente va a hacer una cosa que el Senado dice en el PRI. Y al final, el debate, el debate ya no va para más, hombre. Ya que acabe. Ya, ya, ya. Ya que acabe. O sea, lo que tiene que hacer, lo que tenemos que hacer es tender puentes de oro. Es que eso no es un debate. Y yo creo que ya no es, no es nada, ni son sus huestes. Tiene que ser con el presidente de la República y el presidente de la República lo debe de convocar. Eso es lo que yo creo. Hay una mala operación política por parte del gobierno federal, pero también tenemos que... A nosotros nos importan los ciudadanos y te voy a decir... Ojalá sí. No, por supuesto. Pero hoy se vio que les importan los ciudadanos, ¿eh? Todos los que pasaron a la tribuna estuvimos viendo, estuvimos viendo todos, todos, incluido PRI, PAN, PR, de todos los que subían, era una descalificación mutua de enemigos. O sea, no eran personas que se dedican a la actividad política y que pudieran decirse las cosas de una forma que pudieran mejorar en ese momento las condiciones de abordar un debate para favor de los ciudadanos. Sinceramente, es denigrado a la razón lo que sucedió. Pero este debate ya no da para más. Esto rebaja la política. Pero yo les quiero decir una cosa bien importante. Nosotros vamos a estar unidos. Vamos a proteger a nuestra clase política. De las corrientes que sean. Pero no sirviendo de los impuestos a los mexicanos. No, por supuesto. Eso fue de tu partido. Ya lo dije muy claro. Mira, tú, Marcela, sabes que no tengo partido. Sabes que nunca he militado en ningún partido. Pero vamos a estar a competir por otro partido y otros más. No, por eso. Voy por varios partidos, pero... No caigas en una crisis de detención. No, no, yo quiero que hagas un buen programa y que lo ofrezcas a los ciudadanos porque es lo que queremos todos. Por eso. Pero eso es lo que les enoja mucho a los tres. No, no, no. Cada alternativa, como la de su... Yo lo que sí quiero decir bien claro es... Nosotros vamos a estar unidos. Esa va a ser nuestra fortaleza. Está bien. Esa es... También lo que vamos a hacer mañana. Y vamos por el 2012. Sí. Y vamos con grandes candidatos y candidatas. Déjame hacerle una pregunta, Sara. ¿Te parece que tienes una crisis de identidad política? Yo no. Yo tengo muy claro cuál es mi lucha. Yo tengo muy claro que en este país los ciudadanos tenemos derecho a participar en política. Lástima que no haya las candidaturas ciudadanas. Y espero, Marcela, que se preocupen por los ciudadanos comunes y corrientes, que queremos participar en política, que tenemos ideas diferentes. Lo vas a hacer. No vas a participar a ser candidata. Espero que sí. Y por cierto, aprovecho. ¿Por qué te vamos a despedir? ¿Por qué te vamos a despedir? ¿Por qué te vamos a despedir? Bueno, las candidaturas ciudadanas. Con eso de que yo no tengo partido, entonces a veces quiero candidatura ciudadana también. Sí, no somos al frío. No hay cantidad de cosas grandes. No hay lugar para... Oye, ¿ya te pareces a sus coronacenarios con los que te peleas? No, no, no. No nos vayamos a ventar monedazos. No, por favor. Bueno, ¿qué pasa contigo? Yo he hecho para despedirme del público. Yo voy a ir a buscar... No, yo sé que ya vamos a entrar al proceso final. Creo que ya la liga se estiró hasta donde tenía que darse. Estas semanas que vienen son definitorias. Y yo creo que es el momento de que yo pase a la siguiente etapa de mi vida, que es buscar seriamente esta candidatura por Hidalgo. Espero que ya el PRI no me siga metiendo pies en Hidalgo para deshacer la candidatura como de lugar. Y vamos en alianza varios partidos y yo espero, porque así lo dicen las impuestas, poderlo encabezar. Entonces me despido del público. Ha sido un placer colaborar para Milenio Televisión. Ha sido un placer tenerlas de compañeras en este programa. Y pues vamos a dar la pelea por crear un sueño diferente en mi estado. Y a veces te voy a apoyar por la cuestión de género y porque te ha convencido, la has convencido aquí de que los géneros son... Estoy segura, estoy segura que ha sido... Antes de despedirme de ella y que nos despidamos de ella, te quiero preguntar qué pasa con esto que salió a decir hoy Ricardo Monreal, en que el PT está considerando la posibilidad de bajarse de la alianza en Hidalgo y de llevar como candidato a José Manuel López. No se cerraron las inscripciones de las candidaturas en el PT, así es que primero tendría que enterarse de eso. Yo creo que son cosas que se declaran y bueno, hay mucho ruido, pero creo que las cosas están muy claras. ¿Lo tienes claras? La alianza va con los cuatro partidos. A pesar de todas las cosas que han pasado, la alianza, yo creo que los presidentes... Ahora más que nunca tienen que ir las alianzas. Después de todo este numerito, que todo lo que se ha hecho es para evitar las alianzas, sería gravísimo que se cayeran las alianzas, ¿no? Bueno, ¿y cuándo se va a definir? Así ya estiraron la alianza. No, por eso yo creo que ya se debe de definir los días que entran, las semanas que entran, no más de dos semanas. Muy bien, bueno, pues ¿qué le decimos a Xochitl? ¿Qué le decimos? Xochitl, yo te deseo que no regreses aquí, porque no creas que porque nos quitas este espacio para decir más cosas, sino porque no regresaras aquí porque te esperamos ver como gobernadora en Hidalgo, porque sabemos que podrías ser un excelente papel, que podrían los ciudadanos identificarse con tu forma de trabajar, tu compromiso, tu forma tan franca y tan común de decir las cosas, que la gente se identifica tanto contigo. Espero que no regreses aquí porque seas gobernadora, y bueno, pues esperamos lo mejor para tu ejercicio de gobierno. Gracias. Marcela, no te están ayudando con el trigo. ¿Quién será? Sí, Marcela. Yo soy gobernadora. Aquí eres una mujer extraordinaria, eres una mujer muy valiosa, muy sincera, muy franca, y yo sé que vas a hacer una contienda de altura con propuestas. Cuando hay propuestas, independientemente que no eres de mi partido, que yo no comulgo con las ideas, en muchas de ellas, en otras sí, del partido de Acción Nacional, te deseo mucha suerte, y yo quiero que hagas una contienda de altura, como eres tú, una mujer derecha, para que le vaya bien a todo el mundo. Que le vaya bien Hidalgo, y yo creo que de eso se trata, que vayan los mejores cuadros que tiene este país, porque este país no merece tener ni candidatos, que no vayan a hacer propuestas y solo a confrontar. Entonces yo mi idea, pues es, creo que esta visión que tengo de empresaria, sé generar empleos, pero toda esta visión de lucha social me ha conjuntado en ser un personaje equilibrado. Enhorabuena y a reivindicarlo. Gracias. Querida Xochitl, bueno, yo lo siento... Y a reivindicar a las mujeres. Por también, también, claro. Yo lo siento por esta mesa, yo lo siento por este programa, porque te vamos a extrañar muchísimo. Como dice Ruth, espero que no regreses, espero que te vayas para ganar la gubernatura en Hidalgo, y yo quiero decirte que para mí tú reivindicas a los políticos, en este momento en que de verdad el nivel del debate político está en el odasal, que los reivindicas, que a mí en lo personal me vuelves a dar mucha fe en que las cosas en este país pueden cambiar, y te deseo lo mejor. Y ha sido un placer enorme tener. Gracias. Te lo digo de todo corazón. Gracias. Te vamos a extrañar mucho. Bueno, y así antes de que lloremos y nos pongan la colondrina, nos despedimos. Este programa sigue, y nosotros vamos a encontrar la manera de continuar, nosotras solas, con otras invitadas, pero según ellas no se termina. Muchas gracias, y nos vemos la próxima semana. Gracias. Lo mejor para ti. Gracias. Está generando esta denuncia. La gente propone, la gente decide, la gente decide.